La primera lectura de hoy está tomada del capítulo tercero de la Carta a los Efesios. El autor de esta carta, San Pablo, nos muestra la intensidad de su oración. ¿Y cuál es la súplica que hace? Yo creo que esta va a ser una catequesis muy importante para todos nosotros, porque creo que muchas veces como que caemos en un error. Y ya voy a tratar de explicarme mejor. ¿Qué es lo que suplica San Pablo? Es evidente que la vida humana tiene gran cantidad de necesidades. Tenemos necesidades físicas, por ejemplo, de salud. Tenemos necesidades económicas. El dinero no alcanza. Tenemos necesidades laborales. Estoy estancado en mi trabajo o no logro encontrar un empleo. Necesidades de vivienda, necesidades sociales, necesidades emocionales y afectivas. Tenemos muchas necesidades. Muchas. Y en este sentido, en cuanto somos hijos de nuestro Padre del Cielo, cabe decir que todas estas necesidades las podemos presentar como hijos amados ante Dios nuestro Padre. No se puede reprochar, por supuesto, que una persona con todo amor le presente a Dios su corazón lleno de necesidades. Esto es algo lícito, es algo incluso hermoso, porque es la confianza que un hijo tiene con su papá. Pero atención, la súplica de Pablo, que es particularmente solemne y que es particularmente ferviente, como aparece en el texto de hoy. Esa súplica que le lleva a él a decirle, yo me postro, yo caigo de rodillas, yo le suplico a Cristo que viva en ustedes. Entonces, ¿por qué esa profundidad, esa intensidad, por qué ese fervor? ¿De dónde viene ese enunciado tan solemne? Se ve que no es cualquier oración la que está haciendo Pablo. Se ve que habiendo muchas necesidades en el ser humano, Pablo aquí se refiere a algo distinto, a algo más profundo. ¿Qué es lo que pide? Y destaco y subrayo y hago este prólogo para que caigamos en cuenta que muchas veces nosotros nos quedamos pidiendo para solucionar las otras necesidades, las que he dicho antes. Es decir, queremos que se solucionen los problemas afectivos, los problemas de dinero, los problemas familiares, los problemas laborales, los problemas de vivienda. Y todos ellos son importantes, eso está claro, todos son importantes. Pablo no le está quitando importancia a eso. Más bien lo que está haciendo es mostrarnos que hay una necesidad que es menos visible, pero que es mucho más grande. ¿Y esa necesidad cuál es? Que sepamos de quién y cuánto hemos sido amados. Que lleguemos a conocer, dice él con este lenguaje tan solemne, que lleguemos a conocer lo que trasciende toda filosofía, toda filosofía, el amor cristiano. Amor cristiano, amor cristiano que es amor de Cristo para nosotros, amor cristiano que es respuesta de amor nuestra hacia él, amor cristiano que es amor entre nosotros, amor cristiano que nos lleva a ser misioneros. Las cuatro dimensiones del amor cristiano, las repito. Amor cristiano, el amor que Cristo ha tenido por mí. Amor cristiano, mi respuesta de gratitud, alabanza al Señor por el amor que me ha tenido. Amor cristiano, el que debe haber en mi comunidad. Amor cristiano, el amor que me lleva con celo a ser evangelizador. Porque si me pierdo de conocer ese amor, toda la vida cristiana se me vuelve o una fábula o una simple obligación. Y el amor cristiano es mucho, mucho más que eso. Por eso, por eso mis hermanos, por eso hemos de pedir con Pablo, muéstrame Señor, cuál ha sido tu amor conmigo, cuál y cuánto ha sido ese amor conmigo. Y eso también hemos de pedir por nuestros hermanos. Por favor, que cuando los papás oren por los hijos, no oren solamente para que le vaya bien en sus estudios, para que consiga bien su carrera, para que esté bien con su novio o con su novia. No, pide en primer lugar para tu hijo que conozca a Cristo, que conozca su amor, que lo conozca y se deleite en él, que habite en ese amor y que Cristo por amor habite en él. Gran catequesis sobre la oración nos está dando San Pablo. Bendita es su memoria. Bendita es su memoria. Bendita es su memoria. Bendita es su memoria.